Comienza un nuevo mes, pero no muy lleno de esperanzas en el estado de Nueva York debido a que el creciente número de casos del COVID-19 no se reduce. Por el contrario, seguimos registrando que aumenta de forma rápida e importante. Según las cifras actualizadas a las 3 de la tarde de este martes por la gobernación del estado de Nueva York, ya son 75.795 casos los que se registran en este epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Solamente en la ciudad de Nueva York hablamos de 43.139 casos y son 1.550 las vidas que ha cobrado el COVID-19. Pese a que han llegado alivios a la Gran Manzana con hospitales temporales que van a prestar ayuda tanto para contagiados del COVID-19 como para personas que se encuentran en una mejor situación de salud, pues es por supuesto preocupante, puesto que se había dicho que en marzo había sido un mes difícil y que abril no sería mucho mejor. En cuanto a la bolsa de Nueva York, hemos podido ver que el cierre del mes fue bastante negativo, logrando el peor mes registrado desde el año 2008. Adicionalmente, Standard & Poor's ha registrado caídas importantes y durante la jornada inmediatamente anterior registró el peor día desde 1987. Esto pese a que durante la semana pasada hablamos de algo positivo y era que había roto un récord después de haber logrado tres días en positivo, en muy buenos números, un récord que había roto desde 1933. Pero las noticias no se han mantenido positivas por lo pronto. Estamos registrando que son alrededor de 2.500 máscaras que el gobernador ya anunció que tiene a la mano y que espera distribuir a través de hospitales que tienen emergencia en la Gran Manzana. Los casos siguen aumentando, la preocupación y la tensión en las calles de la ciudad de Nueva York se sigue sintiendo y además se insiste en la importancia de que mantengamos distanciamiento social. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.